Las protestas surgieron tras la denuncia de violación a una alumna de la vocacional 7, Jazmín de 15 años, quien denuncia fue agredida el 18 de marzo. En una tarjeta informativa, la Fiscalía de la Ciudad de México detalla que la doctora Roxana Romero Martínez de la Clínica 47 del Seguro Social, certificó que la menor ingresó a urgencias por probable sobre ingesta de alcohol, drogas y abuso sexual. Explica que la estudiante recibió en su escuela una bebida alcohólica por parte de un adulto, presentaba visión borrosa, pérdida de memoria y fue encontrada en el baño desorientada y con dolor en la región vaginal. Pero el 22 de marzo, cuatro días después, el Politécnico aseguró que no existió el delito referido y que hubo una plática con la alumna, sus padres y otros estudiantes. ¿En qué se basa? En el Alta América que dio el seguro a la alumna, en la que refiere que no hay denuncia de abuso por parte de ella ni de sus padres y que las relaciones fueron consensuadas con una persona conocida. A pesar de esto, hay un testimonio que dice que el día de la agresión les impidieron el paso a las áreas comunes por un incidente. Estaba en Pasto, nos sacaron a todos y nos dijeron no pueden estar aquí y no pueden ya estar en las áreas deportivas o abiertas. Y fue el mismo prefecto y le volví a preguntar. Y dijo, no te puedo decir nada porque fue un caso muy extremo en donde metieron sustancias ilícitas y ocasionó un problema. La verdad, lo que están haciendo es encubrir. Estamos de acuerdo que el acto pasó. Tengo certeza y tengo testimonio del prefecto de que algo pasó en la escuela. ¡Gracias!